Con el ingeniero Ignacio Gorlero de YPB Semillas, en el marco de esta expoactiva nacional, como siempre presentes, ¿con qué concretamente a esta altura del año, hablando de forrajeras, hablando de cómo viene la zafra? Bueno, en definitiva la expoactiva para nosotros es un poco el cierre del año, venimos a cerrar la zafra de cultivo de verano, a estar siempre presentes, acompañando a la gente de la rural. La idea nuestra es ser uno de los proveedores líderes de semillas en el mercado nacional, y bueno, a eso apuntamos y por eso estamos acá, básicamente cerrar el ciclo con todo lo que es cultivo de verano, soja, maíz, girasol, aunque sea muy poquito el girasol que se está moviendo hoy, sobre todo sorgo, y después bueno, todo lo que es forrajera y algo de colza que estamos incursionando. En el caso de YPB Semillas no solo es la venta de semillas, hemos visto ensayos a lo largo y ancho de todo el país, por lo cual detrás de la venta de semillas hay una investigación, una validación, en fin, ¿cómo se está trabajando en eso? Sí, sin duda, nosotros seguimos con el mismo esquema que hemos tenido toda la vida, que ha sido investigar y desarrollar variedades adaptadas a nuestras condiciones. Somos hoy la única empresa que está produciendo semillas de híbridos en Uruguay, y por lo tanto nos sentimos capacitados de poder ofrecerle al productor una amplia gama de productos adaptada. ¿Cómo la seleccionamos? Básicamente haciendo ensayos en nuestro campo experimental, donde evaluamos hoy tenemos 2.000 parcelas de maíz, de ahí va a ir a precomercial, ensayos oficiales, y bueno, eso es lo que nos determina el embudo de selección de híbridos para poder ofrecerle al productor un producto que tenga garantías, que tenga años de trabajo atrás, de hecho estamos hoy presentando materiales que hace 5 años que los estamos trabajando. En el caso de forrajeras, se viene la época de plantarlas, de sembrar forrajeras, ¿qué está ofreciendo YPB Semillas a esta altura del año? Y bueno, YPB hoy tiene un programa propio de mejoramiento, estamos hoy con 4 variedades de forrajeras, básicamente 2 regrases, un diploide, un tetraploide de ciclo largo, un trebol rojo y un lotus de nuestra propiedad, y bueno, también para comentarte que estamos hoy en la expectativa, cerrando lo que es un acuerdo con una empresa muy importante de semillas, que es Nucid, donde nosotros nos estamos asociando a partir de hace unos meses, donde empezamos a representar en exclusividad todos los materiales de sorgo de Nucid, que es un poco de las novedades que tenemos hoy acá en la expectativa, si bien hace tiempo que las venimos trabajando, ya hoy está formalizado un acuerdo donde nosotros pasamos a ser exclusivos de esa firma. En el caso de los sorgos de Nucid, entonces, ¿cuáles son las variedades que ustedes van a poner en el mercado? Y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en los materiales que veníamos trabajando de ellos, que son materiales que ya hace años que lo venimos trabajando, y vamos a empezar a incorporar materiales nuevos, graníferos de ciclo más corto, algún otro tipo de cileros, nosotros en forrajero veníamos trabajando con 2 materiales de ellos, y hoy vamos a pasar a 4 materiales, nosotros nos parece que en sorgo nos hemos especializado mucho, y que hay hoy, con la tecnología del cultivo, lugares donde podemos poner genéticas distintas para tener sistemas distintos, logrando cumplir los objetivos que nos queremos plantear. Bueno, muchas gracias por la nota, les prometemos que en cualquier momento vamos a andar por allí, por la ruta 1, para mostrar los ensayos y para hablar un poquito acerca de qué desarrollan allí, por allí vemos una foto además de la canela, la camelia, donde ustedes desarrollan precisamente los ensayos, y donde con algún técnico seguramente podamos hablar de todos los trabajos que ustedes vienen realizando. Sí, claro, está abierto, es un campo que en general a todos los que quieran parar, y ahí se comunican con nosotros, les mostramos, hay una variedad comercial, donde están todos los productos que ofrecemos, y después toda la parte experimental y de nursery, que también está bien interesante, así que estamos a la orden. Gracias.